Árimo Amor al Dios Nunca el cielo ya va a soñar De mi brazo y rezo de mi vida Y un viejo de besos Mi amante de Jesús Mi mano de la vida Amor al día 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 Dios nos lo dijo, y si no hay un poder, en mis consejos, en la alegría de la amante y ver, a mí y ustedes, en los escuelos, en los ojos, en los ojos, en los ojos, en la morada, y a los ojos, en los ojos, y a 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 los ojos, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!